De la puna vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como vicuñita Saltando y brincando como vicuñita Mala ya la suerte de ser vicuñita Mala ya la suerte de ser vicuñita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina Se sabe, se sabe que mañana me iré Se sabe, se sabe que mañana me iré Pero no se sabe cuándo volveré Pero no se sabe si volveré La 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 De la puna vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como vicuñita Saltando y brincando como vicuñita Mala ya la suerte de ser vicuñita Mala ya la suerte de ser vicuñita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina Lía la la Lía la la Lía la la Malala Se sabe, se sabe que mañana me iré Se sabe, se sabe que mañana me iré Pero no se sabe cuándo volveré Pero no se sabe si volveré Cuando volveré Si volveré Cuando volveré Si volveré Cuando volveré Cuando volveré De la puna vengo por mi palomita Y de la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como bicunita Saltando y brincando como bicunita Y de la puna vengo por mi palomita Y de la puna vengo por mi palomita Y de la puna vengo por mi palomita Lo que es el Pululón A vida afirmado